yo al igual que te sucede a ti seguramente cada vez paso más tiempo delante del navegador y paso más tiempo delante del navegador pues por diferentes razones desde consultar información desde documentarme desde estudiar hasta simplemente entretenimiento cualquiera de estas razones son suficientes para pasar más tiempo delante del navegador y qué navegador utilizo yo creo que ya lo tienes claro porque ya te lo he contado en diferentes ocasiones mi navegador por defecto es firefox se ha convertido en un clásico para mí y esto te lo he contado en diferentes ocasiones en el episodio 26 donde te hablé sobre descubrir firefox en el 2018 en el episodio 123 donde te dije aquello de que firefox barre a chrome en el escritorio o recientemente en el episodio 128 sobre exprimir black friday con firefox cualquiera de estas razones son suficientes para vaya para darle una oportunidad a firefox sin embargo te tengo que confesar que yo no siempre le he sido fiel ha habido momentos de incertidumbre ha habido momentos en los que he estado trabajando con chrome porque bueno por la razón que fuera sin embargo hoy por hoy es mi navegador por defecto y es mi navegador por defecto porque está haciendo las cosas bien está haciendo las cosas como a mí me gustan aunque de vez en cuando me llevo algún pequeño disgusto con aquello del consumo de memoria ram sobre todo cuando tengo el equipo el ordenador encendido durante varios días y entonces el solo firefox se apodera de todo la memoria ram de mi equipo pero bueno estos son pequeños detalles que no voy a poder evitar ni con firefox ni con ningún otro navegador y por qué te quiero hablar hoy precisamente de firefox bueno pues hoy te voy a hablar de firefox por las últimas y recientes incorporaciones en cuanto a novedades y otras cositas que ha traído a la última versión y me refiero sobre todo al picture in picture y eso es lo que voy a tratar en este nuevo episodio del podcast sobre el picture in picture y alguna otra cosita más así que quédate un poquito y te cuento sobre esto soy lorenzo y esto es atareado punto es este es el episodio número 144 un podcast sobre linux ubuntu android y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux y con la versión de picture in picture o sin versión de picture in picture seguro que la vas a encontrar aquí como todos los jueves te voy a contar un poquito en qué ando metido para que sepas lo que vas a encontrar las próximas semanas en referencia al tema de los artículos bueno pues ahí esta semana estoy o he publicado ya seguramente cuando leas o cuando escuches este podcast el primer artículo sobre ddc útil que es una herramienta súper interesante que lo que nos permite es gestionar los monitores externos directamente desde nuestro equipo esto tiene un pequeño inconveniente y es que necesitas agregar a tus a tu usuario dentro de un pequeño grupo de linux para poder trabajar con él sin necesidad de ganar derechos de administrador pero te permite hacer muchas cosas como por ejemplo controlar el brillo del monitor etcétera etcétera bueno incluso controlar la temperatura y del monitor para aquello de que durante la noche o a partir de determinada hora pues descansa un poquito más los ojos y puedas dormir con tranquilidad la cuestión es que como verás le he dedicado este episodio del podcast porque una de las próximas aplicaciones que voy a hacer va a ser precisamente esto y es que me sorprende que a estas alturas de la vida siempre estemos con aquello de controlar el brillo del monitor y controlar la temperatura pero la del monitor de la del equipo de nuestro equipo integrado pero en la de la pantalla o sea yo hace mucho tiempo que estoy utilizando dos pantallas externas y estas pantallas externas no estoy controlando el brillo o sea al final tengo una temperatura de cálida en la en el en el monitor de la del portátil pero en los dos monitores tengo la misma temperatura de color siempre a todas horas con lo cual qué beneficio tiene esto bueno pues el objetivo es precisamente corregir este pequeño problema y luego por otro lado va el segundo de los artículos que en realidad es el tercero por aquello de que está la introducción etcétera etcétera en fin no te quiero marear con mis tontas pero el tercer episodio del del pod de perdona del tutorial sobre bim en el que te voy a contar sobre cómo editar y manipular texto este junto con el episodio anterior son dos o junto el capítulo anterior perdón son dos capítulos un poquito densos porque simplemente te estoy hablando de cantidad de atajos de teclado cantidad de de movimientos cantidad de de teclas para utilizar en fin todo esto parece que está muy deslavazado pero te voy a pedir un favor y es que te esperes al siguiente capítulo al capítulo 3 el capítulo 3 donde te voy a hablar sobre el lenguaje de bim y entonces entenderás aquí viene todo esto de las combinaciones de teclas todo está vaya se comprende todo de una manera distinta y entonces le podrás sacar mucho partido porque verás que aparte de esta combinación de teclas que tienes para editar si lo combinas todo entre sí en vez de tener pues una un centenar de combinación de teclas vas a tener mil dos mil combinaciones de teclas vas a poder hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar con lo cual por esta razón solamente por esta razón te espero o te pido que te esperes al al siguiente episodio al siguiente capítulo del tutorial sobre bim al capítulo 3 en el que te hablo sobre el lenguaje de bim respecto al tema de las aplicaciones bueno respecto al tema de las aplicaciones con comentarte que estoy trabajando como te he dicho anteriormente en esta aplicación relacionada con dc útil que lo que va a hacer es permitir gestionar los monitores externos directamente desde desde tu equipo y luego otra de las aplicaciones que ya comenté en un podcast anterior que se llama cámeras esta aplicación lo que te permite es tener directamente en tu escritorio una a ver si te digo yo una cámara de estas que hay en por ejemplo la de tráfico la puedes tener directamente en tu escritorio para estar monitorizando lo que sucede igual que esa puedes tener cualquier otra pero además te permite tener y esto es lo más interesante a tus cómo se llama tus webcams directamente en el escritorio y esto viene relacionado con aquello de que quiero empezar a publicar en youtube y para publicar en youtube quiero que aparezca pues mi imagen en un ladito para que me vea ser careto cada vez que estoy intentando levantar un docker o estoy intentando hacer cualquier otra cosa y esta es la razón pues para hacer estas dos aplicaciones tanto cámeras como dc útil una billeta contado todas estas cositas de en que ando metido para que sepas en que me vas a encontrar las próximas semanas voy al turrón y el turrón es precisamente esto de nuestro amigo firefox que ha lanzado del picture in picture pero realmente qué puñetas es esto del picture in picture bueno pues este picture in picture que seguro que has visto también en android en otras aplicaciones etcétera etcétera no es nada más que tener los vídeos en una ventana flotante es decir si te metes en una página de youtube que tiene un vídeo pues simplemente lo que te permite es extraer ese vídeo y ponerlo en cualquier parte de tu escritorio de manera que puedes continuar navegando por internet en otras pestañas y poder ver el vídeo en paralelo el único inconveniente evidentemente es que si cierras la pestaña de youtube pues se va a cerrar el vídeo pero esto te lo comentaré un poco más adelante al final se trata de una ventana flotante que no está atada a firefox bueno no está atado más o menos porque como te he dicho anteriormente si cierras la pestaña pues se cierra la ventana pero la ventaja que tienes es que puedes mover esa ventana a lo largo de todo el escritorio no solo está relacionado con el navegador sino que la puedes desplazar en todas las partes de tu escritorio con lo cual tienes una gran ventaja a la hora de poder hacer consultas relacionadas con el vídeo lo cierto es que como se activa esto del picture in picture bueno pues para desgracia nuestra el picture in picture ya venía activado por defecto en la versión 71 pero solamente para el firefox hasta esta versión hasta la versión número 72 que ha salido recientemente y que seguramente ya la podrás instalar en tu versión de ubuntu pues no lo hemos podido instalar los usuarios de linux una desgracia y como sabes si puedes utilizar esto del picture in picture bueno pues evidentemente lo primero que tienes que hacer es mirar en las preferencias o en la configuración de tu firefox para ver si estás en la versión 72 pero una vez ya sepas que estás en la versión 72 simplemente cuando muevas el ratón por encima de una de una pestaña donde haya un vídeo integrado aparecerá una pequeña cajita azul con un icono un icono que aparece una un monitor con una flechita si te sitúa sobre ese icono verás que la cajita se hace más grande y aparece lo de picture in picture así de sencillo tienes otra opción que es pulsando con el botón derecho del ratón sobre la sobre el vídeo que es lo que sucede que muchos desarrolladores o muchos bueno si los desarrolladores los que han hecho youtube los que hacen otras páginas web lo que tienen hecho es sobrecargado esto del del menú contextual del menú que aparece al pulsar el botón derecho con lo cual no te aparecería lo que te veamos lo que te voy a contar que es la opción de activarlo del picture in picture sin embargo te tengo que dar una buena noticia y es que si pulsas mayúsculas más el botón derecho entonces no se sobrecarga el menú contextual sino que directamente se fuerza a que aparezca el menú por defecto y allí verás que una de las opciones que tienes es la de el picture in picture así de sencillo con lo cual ya puedes extraer fácilmente la ventana que te interese la pones en el escritorio donde tú quieras y puedes continuar viendo tus vídeos mientras estás haciendo cualquier otra cosa cosa que no termino de entender como ya te diré más adelante pero así lo tienes también tienes otra opción y es utilizando dos atajos de teclado que son control mayúsculas más corchete y control mayúsculas más llave aunque te tengo que decir una cosa y es que a mí estos atajos de teclado no me ha funcionado probablemente sean dos atajos de teclado que estén pasados para windows y que el linux no funcione pero es que no me ha funcionado tampoco es una cosa que me preocupe demasiado porque al final estás viendo un vídeo con lo cual vas a necesitar el ratón para hacer determinadas operaciones muy bien una vez ya tienes claro qué es esto del picture in picture y cómo puedes activarlo qué opciones tienes cuando te aparece bueno pues aquí es la parte que por lo menos a mí me ha parecido más decepcionante y es que tienes muy pocas opciones para configurar o para trabajar con las ventanas picture in picture porque porque solamente te ofrece opción de iniciar o pausar la reproducción evidentemente las dos cosas no pueden ser o también tienes la opción de devolver la reproducción a la página y por supuesto también tienes la opción de cerrar la ventana flotante pero no tienes nada más por supuesto y evidentemente puedes montar mover la ventana flotante a cualquier parte del escritorio con lo cual esto es bastante cómodo pero no puedes hacer el resto de opciones de acciones no tienes a tu disposición el resto de herramientas a qué herramientas me refiero bueno pues me refiero al volumen a la posición de la reproducción a los subtítulos a la configuración todo esto realmente lo he hecho en falta y lo he hecho en falta porque pues muchas veces estás viendo un vídeo y de repente pues sobre todo los vídeos que son de documentación en los que estás aprendiendo cualquier cosa o lo que tú quieras y de repente pues quieres volver un poquito para atrás porque te has perdido por ejemplo un atajo de teclado o te has perdido unas instrucciones concretas para hacer una determinada documentación y no lo has visto con detenimiento vale y qué pasa con el picture in picture qué pasa con esa ventana flotante pues que ahí no lo tienes total que tienes que recurrir a la ventana principal para poder hacerlo evidentemente esto del picture in picture tiene sus ventajas y sus inconvenientes la ventaja para mí sobre todo la ventaja es que puedo estar viendo el vídeo y en otra página puedo estar consultando la documentación tampoco me aporta gran cosa porque como te he dicho anteriormente yo tengo dos monitores con lo cual en un monitor puedo tener el vídeo en una página web y en otro monitor puedo tener el vídeo en la documentación perdón en otra página web porque puedo levantar dos firefox uno al lado del otro y con eso ya lo tendría resuelto con lo cual tampoco es una cosa que me represente gran ventaja la verdad es que no respecto al tema de poder hacer dos cosas a la vez bueno pues te tengo de confesar para mi desgracia es que no soy multitarea con lo cual si hago dos cosas a la vez las dos las hago mal ya está bien que haga una cosa medio regular pero dos cosas siempre las hago mal no puedo centrarme las dos cosas siempre me despisto así que en fin si no te gusta esto del picture in picture bueno pues siempre tienes la posibilidad de deshabilitarlo y cómo puedes deshabilitarlo pues bastante sencillo la opción es que cuando te aparece la cajita esta azul de habilitar o de iniciar el picture in picture pulsando con el botón derecho sobre ella tienes la opción de ocultar el picture in picture pero no solamente desde ahí también desde las preferencias desde la configuración de firefox puedes hacerlo para ello tienes que acceder a preferencias general navegación y desactivar la opción de activar controles de vídeo así lo tienes bastante sencillo yo por ahora lo voy a dejar porque me parece bastante interesante sobre todo porque últimamente estoy consumiendo más vídeos de youtube sobre todo relacionado por un lado con los tutoriales que estoy preparando y por otro lado para ver cómo hacen los demás y hacerme una idea de qué es lo que quiero conseguir con todo esto de los vídeos que te vengo comentando durante este año y por otro lado sobre todo para documentarme porque cada vez hay más vídeos y me parece una manera interesante de consumir información las cosas cambian la vida es así pero no solamente esto es lo que nos ha incorporado la última versión de firefox también ha traído algunas novedades algunas novedades sobre todo desde la versión 70 y sobre todo van orientadas a algo que a muchos nos preocupan que es el tema de la privacidad de la privacidad entendiendo cómo sobre todo el seguimiento cruzado de sitios seguimiento cruzado de sitios como pueden ser firefox twitter linkedin todas estas cosas pues a partir de la versión 70 pues de firefox se están cuidando mucho pero que mucho pero no solamente se están cuidando eso sino también la experiencia de usuario también y esto te lo comenté en un episodio anterior del podcast se ha mejorado la gestión de contraseñas y para ello se está utilizando una herramienta que se llama log wise aunque te tengo que confesar que yo la estuve probando me parecía una herramienta que se integraba fantásticamente con firefox pero no lo suficiente no lo suficiente y no tiene las ventajas que yo necesito lo cierto es que tanto en el trabajo como en casa como en el equipo de casa en ambos casos utilizo firefox y sin embargo no estoy utilizando log wise porque no me da todas las características que necesito pero no me quiero adelantar porque esto ya te lo comentaré en un futuro podcast por otro lado otra de las novedades que he incorporado las últimas versiones desde la 70 para acá como te he indicado anteriormente es la decodificación nativa de mp3 en los tres sistemas principales tanto en windows como en macos como por supuesto en linux y por eso te lo comento claro y que ha añadido esta última versión la versión número 72 pues como te he dicho anteriormente lo primero que ha añadido y lo que sobre todo me ha lanzado a publicar este episodio del podcast o a que este episodio del podcast esté dirigido al pitcher a firefox es precisamente el pitcher in pitcher no el pitcher in pitcher por firefox sino firefox por pitcher in pitcher en fin que me lío y en esto te digo que se ha mejorado además del pitcher in pitcher se ha mejorado la protección contra el discriminatorio cruzado y sobre todo lo que te decía anteriormente la experiencia de usuario para que no sea tan intrusivo lo que me he dado cuenta desde que ha activado la última versión de firefox que esto de las ventanas flotantes pues no lo he visto ya en las versiones anteriores todavía estaba viendo ventanas flotantes de repente eso de que te aparece una ventana que dices tú ostras pero si no lo ha activado cómo puede haber sido esto no sé no sé es bastante interesante y luego por otro lado se bloquean los scripts de huella por defecto para todos los usuarios para evitarte todo este tipo de problemillas en fin que como ves firefox está moviéndose mucho en el sentido de proteger o de cuidar la privacidad del usuario y no solamente lo puedes ver en el navegador sino en la cantidad de artículos que están publicando y todos dirigidos a esto con lo cual por lo menos es una opción o una alternativa que tienes que considerar a mí no solamente por el tema de la privacidad que también sino por todas las cosas que ofrecen y los bien que funciona últimamente sinceramente funciona fantásticamente en fin espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast si te ha parecido interesante esto del pitcher in pitcher si lo estás utilizando me lo comentas porque tengo mucha curiosidad por saber cómo utiliza cada uno el pitcher in pitcher y para qué sobre todo por aquello de que como yo no soy multitarea que solamente soy monotarea pues por saber qué hacen los demás con todo esto en fin sea como sea déjame tu comentario y que me parece muy interesante en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es barra podcast barra 144 encontrarás los enlaces que he mencionado a lo largo del podcast déjate o pásate por allí y me dejas una tu opinión sobre el episodio del podcast sobre esto del pitcher in pitcher y sobre todo si puedes en tu podcaster preferido ya sea itunes apple podcast como se llama ahora ya sea inbox ya sea spotify ya sea lo que sea déjame una valoración si puede ser positiva mejor con el objetivo de pues eso de dar a conocer el podcast a otros usuarios recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir a esta maravillosa red de podcast en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con linux ya sea con picture in picture o sin picture in picture mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes adiós 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 Gracias por ver el video.